Mira Quien tomo alguna vez tu sonrisa entre tus labios Quien bailando enredo sus brazos en tu cintura Quien revive tu piel en las noches de viento frío Quien te toma de la mano y te besa cariño mío Dímelo 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 Si en las tardes no tienes que ir de nuevo a tu colegio Si el domingo quieres correr, saltar o bailar Quien te acompaña riendo siempre, siempre contigo Y en ti se esconden los bosques y aguardan, sonriéndote Amor Dilo tú 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 Dilo tú